Esta mezcla de altas temperaturas y la fiesta de los patios, no sé yo si es compatible. Antonio Campos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo lo lleváis? ¿Se puede con esta fiesta, con este patio? Ole, con el botijo, di que sí. Ah, sí, sí, sí. Estas performance de Campos. Un hombre moderno, Campos. Es de la única forma. Es de la única forma que podríamos hacer un directo desde Córdoba ahora mismo. Bebiendo agua de un botijo. Porque si no, no hay manera. ¿Cuántos grados habéis dicho por ahí desde el plato, desde el aire acondicionado? 36, 36, 37. 5 con 6 en Córdoba, casi. Camino de los 36, 37, sí. No. A la sombra. No te lo creo en tu brasero, no te lo creo ni tú. O sea, hace... ¡Qué barbaridad! Hace un calor horroroso. Un calor horroroso, además una sensación térmica de hacerse mucho aire con el abanico. De 40, por lo menos. De 40. De 40, pero merece la pena darse un paseo por los patios de Córdoba, porque estamos en plena fiesta de los patios. Y, como bien decir, nosotros también preocupados por cómo le sienta este calor extremo a esas plantas, a esas bugambillas, a esos claveles, a esas gitanillas, ¿no? Porque, claro, la pardo también es una buena flor y ella está preocupada con estas altas temperaturas. Ángeles, ¿cómo le sientas? La verdad es que le viene fatal. Que en la época que estamos en mayo, que tengamos ya estas temperaturas tan altas. Porque lo sufren muchísimo. Y más cuando venimos también de una primavera que se anticipó en marzo. Exactamente. Por lo menos 20 días. Entonces, la floración fue a primeros de abril. Pero, mira, sorprende que nos diga, ¿verdad, Ángela? Que esto le sienta mal a las plantas cuando el paisaje que estamos disfrutando, Cristina Brasero, es espectacular. Y mira, 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 asómate a esa calle. Estamos en el patio de Marroquí E6, uno de los favoritos cuando se visita la fiesta de los patios. Sí, además todo el mundo que llega, el que más le guste, cuando sale se van encantados todos. Vamos a recorrerlo porque yo tengo muchísimas ganas de pasear por aquí. Por cierto, quiero saludar también a una pardo, que hay una pardo propietaria, que es María Ángeles, que es pardo de apellido. Hola, María Ángeles 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 Pardo. Rápidamente, cuéntame, ¿qué ha pasado el brazo? Porque esto hay que contarlo. Bueno, pues, esto es un accidente que cualquier cuidado o cuidadora de patio puede sufrir. Y tú lo tuviste ayer. Ayer mismo, cuando yo estaba terminando de limpiar por la mañana, pues, me escurrí regando y me caí contra una maceta con la mala suerte de romperme el radio. Con más cuidado, pardo, más cuidado. Ella sigue con cuidado, cuidando sus plantas con sus mismos, Ángela. Paseamos por aquí, hay que decir que estamos disfrutando de un paseo prácticamente privado para el programa de Liar la Pardo, porque las puertas se van a abrir a las 6 en punto. Y me decía Ángeles que aquí ya no se puede hacer una foto ni solo ni... Una vez que empiezas a entrar el personal, ya olvídate de salir tú solo en la foto. ¿Cuántas personas pasan por este patio cada día? Mira, este año muchísimas, pero todavía no lo sabemos hasta el final. Yo te puedo hablar del año anterior, que fue una media de 2.000 personas por día. Qué barbaridad, qué barbaridad. Unas 30.000 personas en las dos semanas. ¿Cuánto tiempo lleva este patio así, tan lustroso, tan vistoso, con tanta flor? Bueno, este patio, para que esté así ahora en mayo, hay que empezar a cuidarlo en octubre. ¿Qué dimos? Exactamente, porque es que el verano aquí es fruta y sufre mucho con la calor. Entonces, a partir de octubre, ya hay que empezar a abonarla, a echarle buena tierra, a quitarle todo lo seco y prepararlas para que esté ahora en mayo. Estamos en una zona en la que hay prácticamente 20 viviendas, 20 y tantas viviendas. Hay una decena de vecinos que lo cuidan todo con mucho mimo. Yo creo, Cristina, Roberto, que este es un buen ejemplo del cariño que le ponen todos los cordobeses a su tierra. Cuando llega primavera, esto es espectacular. Ángela, permíteme que te dé la enhorabuena y que todo el que nos esté viendo, que disfrute de la fiesta de los patios. Pues muchas gracias. Yo invito a todo el mundo que quiera, que aquí se lo va a recibir con los brazos abiertos. Y con un abanico, también. Oye, Campos, me habían llamado muchas cosas, pero Flor, nunca. A pesar de eso, no sé si vas a conseguir que te sigamos mandando todas las semanas a tu tierra. Pues eres una gitanilla maravillosa, pardo. No sé por qué no te habías llamado de ninguna forma. O de ninguna manera de Flor. Bueno... Tú sigue, estás pletórico. A ver quién es el capullo. Vamos, vamos. El capullo de la mesa. Bueno, Brasero. Vamos a hablar del tiempo para salir de este jardín en el que estábamos. Eso, sí. Tan florido, pero tan jardín. Bueno, mira, aquí está el resumen.